Oye mami, Blink Skir, el Alfa, el Huayna, esta canción es pa' ti, Huayna y el Alfa, machi. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, muevo esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, muevo esa cosita, muevo esa cosita. Cuando ella lo mueve hace que la boca a mí se me derrita, yo soy tu Alfa, tú eres mi Rita, el dueño del caserío está en la pista, ya le gustan los tigres y tú eres una palomita. Aquí estamos to' forrados de billetes, lo que tengo en la cintura no es de juguete, la para del dembow, el que me le mete, conmigo todas las mujeres dan piquete. Diablo mami, que te tamento, esa vejiga me pone incontento. Diablo mami, que te tamento, tus vejigas me pone incontento. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, muevo esa cosita. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, muevo esa cosita. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Estoy... Espero un poquito. Mueve esa cosita, mueve esa cosita. Dale mami, mueve chiquitita. ¿Cómo le reza de esa boquita? Le gusta cuando tiene visita. Limpia, olorosa y depiladita, mama. Así que tráeme todo eso pa' acá. Chiquitita pero picosita. Se hace la que ella no quiere na'. Pero al final del día ella me pide más y me gustan todas las de tu estatura. Con esos jeans tú te ves bien dura. Tu mayatino te dio verdura. Solo agüita fresca, caldo y sabrosura. Chiquit, 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 chiquitita, chiquit, chiquit, muevo esa cosita. Mueve esa cosita. Mueve esa cosita